Se que te dijeron de mi Que pregunto por ti Y que no me puedo aguantar Las ganas que tengo de ti Pero me dijeron que tú También piensas en mí Y que no me puedo olvidar Y que lo quieres repetir ¿Qué has hecho? Si piensas en mi de cifo entre noches Si no puedes sacarme de tu vida Si sabes que soy el que te conoce No dejes entonces que pasen los días Extraño que digas lo que sentías Mirarte mientras te hacía mía Yo te iba a cumplir toda mi fantasía Sin ti mi cama siempre traba vacía Sabía que no olvidaría La manera en que te consentía Yo te lo decía que eres la nena mía Y tú siempre conmigo con la maldima niña chulería Mis placeres los conocía Buscaba siempre forma Y me complacía porque sería El destino no se separaría Pero si dos almas se quieren nunca se rompen las vías Sé que te dijeron de mí Que pregunto por ti Y que no me puedo aguantar Las ganas que tengo de ti Pero me dijeron que tú También piensas en mí Y que no me puedo olvidar Y te lo quieres decir Yo soy tu caballero Maicu guerrero Yo tengo de todo menos De tu amor verdadero Que se entere el mundo entero Te deseo y no te tengo Pero siempre te pretendo En mi mente te mantengo Tengo sueño intenso Que te como a beso Que te hago el sexo Y me levanto con eso De tu recuerdo Yo soy preso En donde lo hemos hecho Bajo el agua En el piso En la cama Y en el techo Sé que te dijeron de mí Que pregunto por ti Y que no me puedo aguantar Las ganas que tengo de ti Pero me dijeron que tú También piensas en mí Y que no me puedo olvidar Y que lo quieres despedir Baby, seguimos viajando al mundo Con el House of Pleasure Tú sabes que tus favoritos Son Checho y Marty El Plan B Looney Tune Predicador Durante Couch Y con la compañía Que no para de contar dinero Final Record Seguimos fino con el Haze Y con la compañía Tecnic Gracias.